En la pregunta 13, indica expresar en forma de polinomio con pesos y números de orden el número 245.4, expresado en base 7, y convertir dicho número a BCD. Bien, como está expresado en base 7, la expresión en polinomios sería, si partimos del número 245.4 y ponemos los números de orden, este es el 0, este es el número de orden 1, este es el número de orden 2 y este es el menos 1. Luego tendríamos 2 por 7 elevado a 2, estamos hablando de base 7, más 4 por 7 elevado a 1, más 5 por 7 elevado a 0, más 4 por 7 elevado a menos 1. Esta sería la expresión en polinomio. Para poder pasarlo a BCD, como BCD es binario codificado en decimal, este número hay que pasarlo primero a decimal. Y es simplemente hacer la resolución de este polinomio, que sería 2 por 49, más 4 por 7, 28, más 5 por 7 elevado a 0, que es 1, serían 5, más 4 partido de 7. Bueno, vamos a hacer las operaciones, 49 por 2, 2 por 9, 18, me llevo 1, 8 y 1, 9, luego serían el 98, el 28 lo tenemos aquí, el 5 lo tenemos aquí. Vamos a hacer ya el 4 partido de 7, que serían el 4 partido de 7, que serían el 4 partido de 7, que serían 0, 0 aquí, serían 5, 35, me quedarían 5, el 50 y 7 por 7, 49, luego serían el 0, 57. Si sumamos 98 con 28 con 5, pues tenemos 16, 25, 21, me llevo 2, 9 y 2, 11 y 2, 13, 131, luego el resultado sería 131, 57. Para representar este número en BCD, hay que coger cada una de las cifras y representarlas con 4 dígitos binarios. El 1 en 4 dígitos binarios sería el 0, 0, 0, 1. El 3 sería el 0, 0, 1, 1. El 1 vuelve a ser, como antes, 0, 0, 0, 1. Ponemos el punto. El 5 sería el 0, 1, 0, 1. Y el 7 sería 0, 1, 1, 1. Hay que dejar estos 3 ceros porque la representación del BCD hay que incluir los 4 códigos binarios.